Una de las cosas que vemos mucho en la conocida guerra espiritual son personas que pasan mucho tiempo dialogando con el diablo. A mi parecer, mucho tiempo peleando contra el diablo, hablando con el diablo, lanzando palabras contra el diablo, reprendiendo al diablo y tantas cosas. Pero yo creo que lo más conveniente para nosotros en el día a día es vivir ese mandato que nos deja el Señor, resistir al diablo. Ese resistir al diablo no se trata de hablar con él, de discutir, de contender o pelear, más bien se trata de no ceder al diablo, de no caer en sus artimañas, de no caer en sus ardices, sería la palabra, en sus instrumentos de tropiezo contra nuestras vidas, en sus tentaciones, en todo lo que intente poner en nuestro camino como un tropiezo. Más bien sería en ese sentido. Por lo tanto, la mejor manera de resistir al diablo es obedecer a Dios, es hacer lo que Dios manda, es buscar a Dios, afirmarnos en Dios, es caminar junto a Dios, pegados a Dios, en oración, en una búsqueda constante del Señor y vivir obedeciendo la palabra del Señor. Cada vez que nosotros hacemos la voluntad del Señor resistimos a las artimañas del diablo, cada vez que hacemos lo que Dios quiere de nosotros resistimos a esas artimañas diabólicas. Por lo tanto, yo creo que lo más importante para nosotros como creyentes, en términos generales, es un tema en el que se puede profundizar mucho, pero en términos generales es resistir al diablo. No ceder a sus artimañas, no ceder a sus tentaciones, no ceder a sus obras que buscan quizá un tropiezo para nuestra vida, para que caigamos en una miseria, en una vida miserable espiritualmente hablando, sino más bien estar firmes en el Señor, honrar al Señor, obedecer su palabra y así hacer la voluntad de Dios y no ceder a las cosas que el diablo quiera poner delante nuestro, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar.